Damas y caballeros, el día de hoy estamos en el Versus y resulta que ustedes dijeron que la RTX 3050 es la chiquita bebé contra el monstruo colosal de Red Dead Redemption Obviamente aquí lo importante es ver que podemos hacer con DLCs que son la tecnología que nos interesa, que tanto lo podemos empujar, que tanto podemos mejorar nuestra calidad de imagen, etc, 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 una larga lista de etc Ahorita lo que yo quiero que estén notando es que este juego realmente va a ser un poco complicado llevarlo a cabo debido a varias situaciones, si bien los resultados con Cyberpunk fueron muy buenos, este juego realmente en las opciones gráficas nos va a poner un buen este, una buena pelea muchachos, una buena pelea Ahora sigue que en el ring donde nos subamos nos va a estar dando una golpiza debido a que cada una de las opciones gráficas que ustedes están viendo aquí, cada una de ellas prácticamente se le puede hacer una tesis, se le puede hacer una tesis y ni digamos de los gráficos avanzados Así que no nos vamos a meter en absolutamente nada de estos de gráficos avanzados porque es muy muy complejo la interacción entre cada una de ellas y hay que hacer muchas mediciones para determinar, mira vale la pena subir esto, bajar esto, etc, etc Para eso nos vamos a quedar con nuestra pequeña barrita, con nuestra pequeña barrita que tiene en promedio como 7 clics Ahí está, y después es alto, medio y bajo, sale, entonces de aquí equilibrado hacia abajo hay otros 7 clics Vamos a ver la cantidad de clics que podamos tener y lo más interesante, esto es para ajustar la calidad gráfica, una cosa que tengamos que hacerlo porque vamos a ver hasta donde lo podemos empujar Recordando que hay que quitar el V-Sync porque hay mucha gente que no quita el V-Sync, hay gente que lo deja puesto y tiene que ser en pantalla completa Entonces aquí que podemos hacer, ah pues tenemos que ver el V-Sync, en V-Sync vamos a tener las opciones de calidad, de equilibrado, de rendimiento y rendimiento ultra Nos falta uno que sería el automático, que no nos importa mucho el automático Pero si ustedes se dan cuenta, el V-Sync obviamente por cómo trabajar la tecnología nos va a quitar el TAA, el FXAA y el MSAA, todo lo que tiene que ver con anti-alias Entonces aquí en este caso, pues es lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que empujar esta cosa, nos vamos a echar un run directamente en donde está el tranvía de inicio a fin básicamente Y así es como lo vamos a ir terminando ¿Qué tenemos que determinar primero aquí? ¿Cuántos cuadros nos va a dar en ultra? ¿Por qué? Porque el DLC es en general, independientemente de cómo hagamos el ajuste, podemos esperar hasta el doble de cuadros por segundo Entonces si yo estoy obteniendo como 35, puedo esperar que llegue como a los 60, 70, si bien nos va Entonces en ultra, ¿no? Porque estamos en ultra, ustedes ya vieron, estamos en mejor calidad, DLC es off Y pues vamos a ver cómo nos va con este aspecto Así que vamos a dar el primer run en las tres calidades y vamos a ver cómo nos va Ok, nos salimos, le damos aquí, salir, reseteamos nuestros cuadros por segundo Recordándoles que abajo del indicador de cuadros por segundo que tenemos 53 Donde está lo que tiene que ver con el time frame Tenemos en 43, tenemos el .1% y en 44 el 1% es porque luego me estaban preguntando Y pues, bueno, ahí están esas medidas que nosotros hacemos Entonces aquí tenemos el tranvía, estamos en ultra y pues nos vamos, Full HD Y vamos a decir algo rápidamente, ¿por qué pollo no pones un procesador de quién sabe qué? Más pequeño que quién sabe qué El chiste es que de estos enfrentamientos es que la tarjeta de video esté lo más liberada posible Que ustedes encuentren realmente qué significa que la tarjeta de video esté completamente relajada Que no tenga que ver con cuello de botella y nada, es por eso que tenemos que aprender a realmente escoger un buen procesador Porque muchos de ustedes ponen 3200G con 3060 y eso es una verdadera, una obscenidad Y eso no debe de suceder, así que es por eso que lo hacemos Es para liberar por completo el poder de la tarjeta de video Y ¿saben qué? Creo que va a estar muy largo el recorrido aquí en San Deniz Es que obviamente nos da muchos retos, pero tenemos ahorita algo prometedor Yo creo que lo vamos a dejar desde la rotonda al final de la misma rotonda ¿Ok? Vamos a echarnoslo, una vez, sí, de aquí al final Pues listo, más o menos tenemos 51 cuadros por segundo Con un punto 1% de... no, punto 1, no, 1% de 32 y un punto 1 de 30 O sea, básicamente nuestra experiencia fue más o menos 32 cuadros por segundo Se ven prometedores los números, la verdad se ven prometedores No creo tener que bajarle mucho de calidad en ultra Y pues vamos a probar el DLC de una vez Para checar de que ya estamos en calidad Porque vamos a cambiar la DLC de calidad DLC de calidad Mejoraron un poquito nuestros cuadros por segundo ahí Y... Veamos cuánto nos da el recorrido Ya, o sea, obviamente hay que recordarles que DLC de calidad se ve mucho mejor que la resolución base Siempre va a ser así, siempre va a ser así Esa es la ventaja Y ahorita estamos teniendo ya Pues ya en San Deniz que es el lugar más feo para estar benchando Pues tenemos un 57 de promedio 53 actualmente Lo cual quiere decir que a lo mejor en balanceado nos va mejor Vamos a echarnos el run Pues yo siento muchachos que es una experiencia Medio tolerable O sea, si tuvimos la media De... De... 59 cuadros No estuvo nada mal 47 en el 1 Y en el punto 1 tuvimos 46 O sea, no se despegó para nada Me agrada lo que veo Y no considero que sea tan necesario bajarle más Pero vamos a ver DLCs en equilibrado Vean, ahí está Al máximo Que aquí se pone la barra negra Pero bueno, todo está en ultra para que lo vean Y también tenemos aquí ya el equilibrado Sale equilibrado Y pues vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Se sigue viendo bastante bien Vamos a restar estos cuadros Están más estables Los noto más estables Y en el anterior le agregamos un poquito más al... Al tranvía Porque pues creemos que está bien, ¿no? Digo, no es mucho lo que tenemos que ver Mientras en esta área que ya sabemos que está Bien poblada Y es pesada Pues... No sé Creo yo que el énfasis aquí debe de ser la calidad Los resultados son mejores Y como les digo El énfasis creo que en este juego En este preciso juego debe de ser lo hermoso que se ve Lo hermoso que se ve Pero ya empezamos a ver ciertos detalles alrededor Por ejemplo, ahorita que estamos viendo en Marston Vean la orillita de Marston Ya empieza a ver un poquito de ghosting Sí, lo sabemos Es un detalle que puede existir Y en ciertos momentos puede ser medio molesto Pero podríamos bajarle un poquito la configuración gráfica En lugar de ultra Pues le ponemos un poquito de medio ¿No? Lo podemos intentar Pero personalmente creo que Tengo que ver Es más, vamos a ver Qué pasa Si nosotros lo ponemos Vamos a seguirle con el DLC Configuración para que vean Qué DLC Ahorita Ya estamos en rendimiento Vamos a ver qué tanto impulso tenemos Así que vamos a hacer el mismo run Vamos a ver también qué tanto perdemos en calidad Dándole la vuelta Así se ven más Más los fantasmitas Al lado de Marston Sí, ya tenemos 60 y tantos cuadros por segundo Vamos a rastrear esto Nos echamos el clavado en el En el truck Y veamos qué onda ¿Eh? ¡Listo! Pues no estuvo tan mal De hecho el recorrido En números Es el más estable Pero realmente Ya no me está agradando Como se está viendo la imagen Y yo sé que en rendimiento ultra Va a pasar lo mismo que en CyberCon De todas maneras Vamos a hacer el test Y Veamos qué sucede Configuration Grafication Otra vez Otra vez todo Para que ustedes lo vean Sigue en ultra Rendimiento ultra ¿Ok? No espero mucho de esto En cuanto a gráficos De hecho vamos a darle la vuelta al mar No, definitivamente aquí Sí, ya se ve como si hubiera Como si me hubieran untado Vaselina en los ojos Y no en el lugar donde yo hubiera preferido Que me untaran la vaselina Entonces miren Bueno, si bien los cuadros por segundo son buenos Este juego se merece Ser visto Con el mayor detalle gráfico posible Y de nueva cuenta Vemos que Y ahora estamos en los cuadros Pero vemos que en Full HD Como que el rendimiento ultra Pues nomás no le gusta Entonces vamos a darle Sigamos Ok, casi se nos va ahí Pero chequense Ya tenemos mejores números De hecho fue el mejor run Pero saben que Gráficamente ya hay mucho compromiso Hay mucho compromiso Ahora Ultra No nos fue tan mal Pero pues obviamente Recordando lo que Lo que les dije Si bien este es un procesador Que está pesadísimo No creo que en ultra La gran parte de la población Que esté completamente desequilibrada Con su setup Que no esté poniendo la tarjeta adecuada Con el procesador adecuado Les vaya a dar este resultado Entonces Quiero ver Que pasa si lo dejo Vamos a dejarlo Medio tres clics Y le damos en calidad A ver cuantos cuadros Nos da Tenemos la referencia De 59 Con DLC Es calidad Vamos a ver Medio tres clics Vamos a ver Que Configuración Gráficos Ahí para que se vea Que estamos en ultra Equilibrado Uno Dos Tres Tres Ahí está el tres No como que no quería este control Pues no pasaré con el control Lo de playstation No No es cierto 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 Calidad Y veamos Que pasa Que interesante Le bajamos Que no quiere Ah no si quiere Estoy asumiendo yo Que Con un monitor G-Sync O FreeSync O FreeSync Premium O G-Sync Ultimate No va a tener ningún problema O sea Si están estables Y considero yo Que precisamente Para esas cualidades De FreeSync Y G-Sync Podríamos Intentarlo En la mayor cantidad De equipos Con esta 30-50 Lo siento Como que Como que siento que Hay ese potencial Ahí Pero no hubo Mucho cambio En los cuadros Por segundo Habremos ganado Como Habremos ganado Como 5 cuadros Por segundo Lo cual también No es que No se pueda Si no es que Saint-Denis Que es este lugar Es 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 Completamente Horrendo Estarlo Renderizando Para las tarjetas De video Tiene una cantidad De detalles La población Detalles del procesador Por tanto NPC que existe Etcétera Etcétera Y ahorita hay que tomar En cuenta Que nos acaba De llegar un handicap Nos acaba De llegar un handicap Está lloviendo Está lloviendo Eso no lo habíamos Tomado en cuenta Nos está lloviendo Pero aún así Lo intenta Aún así Lo intenta La chiquita bebé Se está enojando Todos sus bellos Trajes caballeros Yo que soy un caballo Bueno Pero un caballo Un vaquero Un vaquero Un vaquero Con su simple Canelo Entre las patas Pues como que No de hecho Miren No influye mucho La lluvia A lo mejor Al inicio Cuando está Haciendo la carga No Está Está curioso Pero pues obviamente Es un juego Que es sumamente Difícil No queremos decir Que está mal Optimizado Pero pareciera A veces que sí Pero la lluvia Realmente yo considero Que no nos dio Tantos problemas Como yo esperaba Siento yo Que nos podemos Quedar entre medio Y también Y también alto Probemos uno más Con bajos Bajos tres clics Y veamos Que pasa Te digo Hasta abajo Uno Dos Tres El control Me está quedando mal Y vamos a hacerlo En calidad Vamos a ver Que sucede Lo tenemos En calidad Y en tres clics Bajo Reseteamos los Fopos Y definitivamente Ya está Ya está Pero Siento que ha perdido Esencia Siento que se perdió Mucha esencia Siento que prefiero En este juego Estar cerca De los 60 Rosando los 60 En lugar de tener 76 Y perderme Lo hermoso Que se ve Siento que perdió Mucha esencia Y eso que estamos En calidad Tenemos la lluvia Que también la lluvia No debería de ser Tanto problema Es un handicap Interesante El cual nos están dando Es como si nos hubieran Este Desamarrado De la máscara En el ring Si nos hubieran Hecho calzón Chino Ahí arriba Dentro del cuadrilátero Pero definitivamente Yo creo que Precioso Yo creo que Prefiero quedarme En medios Tres clics O ultra completo Y soportar Y soportar Las caídas De cuadro Con compensación Con G-Sync O Freezing Siento que prefiero Eso Siento que prefiero Eso Vamos a darle La última vuelta Aún así Creo que no se ve Nada mal Y siendo calidad En Full HD Creo que está bien Pero Hace falta Es como si yo sintiera Que mi caballo Que se llama El canelo Es como si el canelo Estuviera flotando En la escena Y no estuviera Integrado Obviamente Faltan cosas De sombras Y demás Pero siento Como un recorte Encima de De esto De hecho ¿Saben qué? Si Me quedo Con lo que habíamos Dicho Tomenas ahí Ya como que Tenemos esa Esa utilidad Ya ahí arriba Que rápido Se pasó La lluvia Híjole Como Como Bueno De veras Ya tenemos Estos datos Vamos a cambiarlo A 1440p Y vamos a ver Que sucede Sale Que sucede Al menos en Full HD Ya tenemos las métricas Pero vamos a ver 1440p Que ya saben Todo lo que esté Por Full HD Encima de Full HD Con la chiquita bebé Con la 3050 Ya es gratis O sea Ya es el milagro Que haya corrido Y demás Pero me gustó En bajos Vamos a ver Que pasa con 1440p Pues ya tenemos El 1440p Y como que Se ve difícil Estamos en Ultra Ya vean La barra hasta arriba Vamos a hacer La medida Que les comenté Que vamos a hacer O sea Sin DLC Es para más o menos Calcular como Más o menos Cuánto podríamos Tener de impacto Que personalmente Estaba viendo Mis notas Creo que Entre Ultra Y Equilibrado Es donde yo lo dejaría Pero vamos a ver Cómo se ve Esta resolución Que no la hemos checado No la hemos guachado No la hemos visto Ok Ok Pues Esa nos ha tanqueado Todo De hecho Ya saben Hay veces Que no es necesario Movernos Para saber Cómo nos va a impactar Algo Podemos hacer Una estimación Aquí Y si podemos Hacer la estimación Aquí De hecho Oigan También tenemos Ciertas cuestiones A la orilla De Marston No nada más Es con DLC O sea Lo estoy viendo Yo también Aquí con esto Si nos vamos Al pixel Tiene ciertas Estelas El Marston Al lado No nada más Es cosa de DLC ¿Sabes por qué Ya luego Luego iban a decir Que Que el Apu Lo renderiza Mejor Ahí abajo En los comentarios Momentito Espérenme tantito Entonces más o menos Ya desde que le dimos La vuelta Con esta cosa Podemos intuir Que vamos a estar Arañando los Cincuenta y tantos Si bien nos va En calidad Vamos a hacerlo En calidad Rápidamente De aquí Que se vea Que ya estamos Seguimos en ultra Seguimos en ultra Ahí estamos en calidad Resisteamos los cuadros No nota que estamos Ya en el juego Wow Se ve muy bien Se ve muy bien Pero realmente No nos ha ayudado Mucho Aquí ya Vean esa niebla Esto nos estaría Haciendo handicap Vamos a echarnos Un run Ahorita en calidad No nos los echamos En el otro Pero sabíamos Que nos iba a dar Alrededor de los Treinta cuadros Por segundo Tengo que parar Es que Es que esto es hermoso O sea no puedes No podemos echar La calidad gráfica A la basura Wow Ok Creo que es el momento En el que hay que Aceptar la verdad No vamos a mejorar Esto si no le bajamos La calidad gráfica Y tengo que recargar El juego Así que Déjenme recargar El juego Regresamos aquí Y le bajamos Otra vez Porque ya también Ya está siendo de noche Y eso da cuscuz Ok Ya estamos aquí De vuelta chat Y déjenme decirles Que de una vez Les adelanto Que no es la solución El balanceado No es la solución El equilibrado Ya lo vieron ahí Y era equilibrado Reseteamos los focos Nos echamos la vuelta Pero ustedes van a ver Que no es la solución Que bonito se ve El canelo Vámonos Es por eso chat Que les digo Que estos runes No son tan científicos Porque también Tenemos que tener en cuenta El ambiente Y creo que la lluvia Nos estaba dando Un handicap La lluvia Nos estaba dando Un handicap Vamos a probarlo Con intermedio De todas maneras O sea Si le estamos pidiendo De más A esta tarjeta Para que vean chat Estamos ya en medio Con tres clics Ya no le quiero mover Porque pues luego Se anda haciendo Loca la pantalla Y bueno Pero son tres clics Estamos en DLC Desequilibrado Y los números Parece ser que SanDenis Está difícil Está difícil Ya que ya deberíamos Tener una Un incremento sustancial De cuadras por segundo Que no se está viendo No se está viendo Entonces Demos la vuelta Según lo que hemos Determinado Con los números Que ahorita mismo Tenemos en pantalla Que le pasa al caballo Ok Estaba emocionado Por la prueba Estaba emocionado Por la prueba Del caballo Porque resulta ser Que es básicamente Lo mismo Lo cual nos dice Que no está impactando En absolutamente Nada Esto Ya llegamos al límite De nuestra gráfica Hemos llegado Hemos topado el límite No va a haber Absolutamente Nada que podamos hacer Mejor Para que esto Este Incrementando Su desempeño Salvo que nosotros Vayamos y nos tanqueemos Hasta abajo Hasta abajo Pero ya aquí Tal vez la última Esperanza sería Ver que pasa Si lo ponemos En rendimiento ultra No quiero probar rendimiento Sería rendimiento ultra Y que tan malo se ve Porque en cyberpunk Rendimiento ultra En 4k No se vio nada mal En 1440 Creo que ni lo probamos Pero vamos a probarlo ahorita Configuration Graphication Ya saben Seguimos aquí En Medios Le iba a decir En mitades No en medios Rendimiento ultra Chad Pues vamos a darle Vamos a darle Que parece siempre Que estoy borracho En esta serie Oh ok 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 Empieza Si empieza A verse suave Se ve suave Obviamente Se la está rifando El vato de la trompeta Ya tiene audiencia Pero también Ya tenemos Ghosting intenso ¿Vale la pena Dejar el ghosting o no? En esta resolución Creo que todavía no Creo que no Pero no se está viendo mal O sea el promedio Allá arriba dice 60 Actuales 55 61 Como estaba ahorita Vamos a echarnos el run A ver que sale ¿No? Échale canelo Pues que creen Que si pudo 58 Contra la anterior Que eran 53 Pero saben que Si se nota Si se nota La calidad gráfica Complicada ¿No? Como habíamos dicho Cualquier cosa Que esté por encima Del Full HD Pues es un milagro ¿No? Me está dando miedo Porque saben que Ya en 4K Definitivamente Como ya llegamos Al límite De nuestra tarjeta De video De lo que puede hacer Con este preciso Motor gráfico Siento que en 4K No vamos a tener Muchas esperanzas Entonces Pues ahora sí Vámonos al 4K A ver que pasa Que nos van a Si nos van a hacer Calzón y chino Otra vez Ya estamos en 4K Chat Una sola raya Nada más Una sola raya En cuanto a la calidad Hasta abajo Tirado al suelo Sin DLC ¿Por qué? Porque tenemos que medir Cuánto beneficio Podríamos tener Y pido una F En el chat Para nuestro contrincante El Marston Y el Canelo Acaban de perder El round Acaban No, 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 no Nos acaban de dar Una arrastriza Chat Hay un poquito De esperanza Con esos 30 cuadros Por segundo Ya estamos Todo en bajo Ya se ve Más inestable O sea No sé si se fueron Dando cuenta Que el uso De la tarjeta de video Empezó a irse Subiendo poco a poco Y ahorita sí Ya estamos Al mero máximo Los timeframes Están bastante estables Pero esto es Básicamente Una presentación De PowerPoint Esto es una presentación De PowerPoint Pero todavía no ponemos Nada de DLC Entonces No voy a poner Calidad Ya saben Como en En Cyberpunk Nos vamos a ir Directamente al rendimiento Ultra No vamos a pasar Por nada de más Porque también Ustedes vieron Que no hubo Mucha mejora O sea Eso también va Ligado al motor gráfico Y pues Obviamente Es como pedirle 4 cada una 30 a 50 Para uno de los juegos Más demandantes Que tenemos En la historia Del gaming Así que vamos a ver Que pasa con Rendimiento Ultra Pues listo chat Watchen Rendimiento Ultra No tengo Muchas esperanzas En este aspecto Chat La verdad No Creo que nos van A dar una Rastriza Y nos la dieron Chat Nos acaban De volver a hacer Calzón chino Con esto Que triste De hecho Saben que Me voy a aventar A bajarle todo Espérenme tantito Cero Cero de gráficos Chat Esto me duele Verlo Me duele verlo Y rendimiento Ultra No tengo esperanzas No tengo ni una Sola esperanza Para lo que va a suceder Después de que yo Quite esto Oh Dios mío Oh Ah Digo Parece que sí Ahora no solamente Parece que nos Embarraron vaselina En los ojos Chat Sino que también Le tiraron arena A la vaselina O sea que Bueno No sirvió de nada Pero Deje Quito El cursor ¿Saben qué? Vamos a echarnos El run ¿No? Vamos a echarnos El run Yo no soy Como esos maestros Que dicen Ah mira Juanito Sacaste 7.6 Sube a 8 No A mí En mi opinión Sacaste 7.6 Para mí sacaste 6 Es más No 5 Yo no soy De los que te suben La calificación Yo no vi 60 cuadros Por segundo Ahí en Intermedio De promedio Tristemente Para mí Ante mis Muy altas Expectativas Que yo tengo Del gaming Y que cualquier cosa Por debajo De los 60 Es completamente Invisible Ante mis ojos No la pasó No la pasó Chat No la pasó Digo Si se mantuvo Ahí el promedio Cerca de 58 Como estábamos diciendo La tecnología De G-Sync Y Freezing Podríamos Estarla aprovechando Y no nos No nos perderíamos De mucho De hecho ya El mérito Hay que darlo ¿No? Pero ¿Saben qué? Creo yo que ¿Se pueden hacer Las pruebas De rendimiento Aquí de una vez? Vamos a ver Qué pasa Si hacemos Las pruebas De rendimiento Chat A ver Qué dicen Ahora resulta ser Que yo soy El exigente Y hasta las pruebas De rendimiento Fueron más barco Que yo O sea Más buena onda Ahí dice Medio de FPS 59.0283 59 No sube A 6 A mí No sube A 6 Así que Para mí Es injugable Yo no sé Que ustedes Que opinen ¿Qué opinen Al respecto? O sea Si está bien O sea Si es cierto Pero pues también Hay que O sea ¿Se puede Jugar a 60 cuadros Por segundo En 4K Con la 30-50? Técnicamente no Pero creo yo Que el haber visto Lo que vimos Es algo bueno Es algo suficiente Pero pues obviamente Podemos dar el pase En Full HD Y en 1440 En 4K Se quedó A nada A un Fopo por segundo De que le diéramos La calificación Positiva Pero yo sé Que ustedes Me van a dar Algunos argumentos De lo que ustedes Hayan visto Aquí en este video De lo que ustedes Hayan observado O echado Mirado Y quiero saber Esos comentarios Porque qué chido Estuvo la La discusión anterior Y también recuerden Díganme Qué otro juego Y qué otra tarjeta De video Porque también Digo Está bien Que está chida Y ya estoy Haciendo mi punto De que la 30-50 puede Con las cosas Que se le pueden Dar y que da Buena calidad Pero pues faltan Las demás No Entonces recuérdeme El juego Tiene que tener DLCs Y díganme El modelo De tarjeta de video De preferencia Generación 30 Ya generación 20 Como que no lo vamos a ver Y de recuerdo No tenemos 20-60 de 12 No tenemos 20-60 de 12 Pero pues Vamos a ver qué sigue Espero sus comentarios Ahí Qué triste Que no pasó En 4K No le podemos Y dice 5.9 Para mí Es unos 6 Y 6 Ni siquiera debería de ser Una calificación Para estarlo pasando Pero aquí Sí lo tenemos que hacer Porque es Game No es la escuela Pero bueno muchachos Espero que este video Les haya gustado Servido Informado Discutamos Allá abajo En la sección De comentarios Y bueno Sin más Por el momento Recuerden que Reciban un abrazo Detrás de cámara Y dirección Por parte de Gaby Y el señor Pollo Aquí enfrente Estoy contento Con lo que vi Ojalá se hubiera Forzado más Mi estudiante Nos vemos A la que sigue Bye bye Ah mi palabra Es de gamer Se me olvida Se me está olvidando Mi palabra Si es de gamer Vean